Los aseguramientos para que el inicio del curso académico 2021-2022 sea exitoso priorizan la calidad de la gestión de los educadores de la Universidad de Granma. El chequeo a los programas metodológicos de las diferentes carreras constituye un proceso importante para tenerlo todo listo y en forma. El proceso de formación que desarrolla la carrera continuará en este nuevo curso aprovechando las potencialidades de la red de entidades laborales, de base y unidades docentes. Se ha trabajado en el fortalecimiento del claustro de la carrera, en cuanto a la obtención de categorías docentes principales y la incorporación de jóvenes a procesos doctorales. En esta casa de altos estudios se constatan los contenidos académicos con vistas a las evaluaciones, pases de grados, así como las acciones en la formación vocacional y orientación profesional en los diferentes niveles. Entre los retos que asume el centro universitario para gestionar la formación de pregrado se encuentran profundizar en la contribución a los sectores estratégicos. Con ellos tenemos las carreras de ingeniería de procesos industriales, contabilidad y agronomía. Apoyar las demandas del territorio con las carreras licenciatura en educación primaria y licenciatura en cultura física, así como fortalecer el perfeccionamiento curricular que incluye lograr egresados con calidad, competentes, comprometidos con el desarrollo del municipio y de la revolución. Otras acciones conjuntas para su implementación desde las nuevas formas del perfeccionamiento educacional son los nuevos ingresos, la autoría, práctica laboral, preparación y superación profesional. Todo esto permitirá la garantía para recibir a los más de mil estudiantes que ingresarán a las aulas en el venidero curso académico. Daniel Velázquez, en directo.